Yo tengo mi capital, mi suya no tiene nada Yo tengo mi capital, mi suya no tiene nada Yo tengo mi capital, mi suya no tiene nada No importa que la que se sigue, mi suya no tiene nada No importa que la que se sigue, mi suya no tiene nada